Bueno muchachos, estamos cambiando acá la rótula de un Asurán. Encontramos el buje, el típico buje que siempre se rompe, que está roto. Y aparte hace un ruido. Este buje ya no sirve más. Está roto. Listo. Pero les quiero mostrar algo típico que todos pueden ser que tengan. Van andando, pasan un lomo de burro y les hace... O no. Miren como este buje no tiene que zafar acá adentro. Tiene que seguir el movimiento a la parrilla. ¿Ve que ahí dice la marquita? A ver si se nota ahí. Bueno miren como se baja. ¿Ve? Y ese no es el trabajo del buje. Entonces el ruido está entre la goma y la parrilla. ¿Ve? O no me van a decir que varias veces van andando y pasan a ir. ¿Ve? ¿Ves? Bueno. Por ahí yo no le cambio el buje. Porque el embujado no dura mucho. Pero bueno. Hay que ver que dice el dueño. Y de esta parte también. Vamos a ver que dice. Si quiere el embujo. O si no le compraba una parrilla. Vamos.